Hola chicos y chicas, hoy estamos por jugar el quad con el primo Hola, en el primer video de vosotros me están bienvenidos a un nuevo video para el canal Y aquí estamos jugando con el primo que se llama Meli El quad duro Luego vamos a caer aquí en el section de post 3 Vamos a caer Y como se va, lo hiciste un poco Vení solo Thiago Yo tuve mandado Encuentro la salida Y tuve mandado Solo un boleto de mandado Yo no voy a aumentar todo Y... ¡Fuaba! Dale, choco Yo me mandaron las solicitudes Yo armo Yo, dale Dale Y me están por mandar las solicitudes Son un grupo me aparece ¿Qué? ¡Fuala! ¿Me dan un grupo? Me apaguen ¡Fuera! 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 aquí está Villana Hey Meli, de aquí le hago Villana Mira Meli Meli De aquí le hago Villana No, 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 no Bueno, aquí estamos cayendo Con los compañeros porque Y así manda mal el wifi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!